Ya está ya el último casi del hornadito, pero vean nomás, vamos a probar este hornado. ¿Cuánto es la tradición de cuántos años lleva ya haciendo? Pues yo aquí tengo unos 10 años. 10 años haciendo vea el hornado, que rico ve. Ya está acabándose, llegamos con las justas, pero vamos a alcanzar a probar un hornado ricaso, vean nomás. ¿Hornado mireño? ¿Cuál es la diferencia con el hornado pastuso que decía? La sazón. Pues si ha probado el hornado pastuso, va a encontrar la diferencia con el hornado. Ya, es diferente. O sea que esta sazón le enseñaron a ustedes cuando era guagua, de su familia, es tradición, ¿sí? Ya, vean nomás que rico. Yo he probado de Hombato, he probado de Zangolquí, he probado de Riobamba, de algunos lugares. Uy, vean que rico, vamos a probar, vean el cuerito, vean. Vean el cuerito. Está riquísimo esto, se pasó. Ya ganó el campeonato mundial de hornado, vean. Si ha probado en otros lados, usted me va a dar el veredicto. Igual las tortillitas son más de lado. Las tortillitas, vean, ahí están. No tienen colorante, no tienen el achiote que es en otros lados. Ah, no le ponen el achiote. No, es la papita, no, solo la papita. Ya, que rico también. Sí, la diferencia es que no le ponen el achiote, ¿no? Sí, no le ponen el achiote, solamente que se dore ahí. Y la papa, de ley, papa carchense, ¿no es cierto? La papa carchense. Ya, que rico. Mi madre, cuando se le mece al oro. Ya, ahí está el sabor, pues. Solamente con el calor lo que mece. Y esta es una pierna, ¿no? ¿Es pierna o es brazo? Ya se nos terminó, teníamos la cabeza, todo. Ah, ya, 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 ya. Estamos acabando con la típica. Ahí está, ahí está el secreto, vean, ahí está el secreto. Oiga, y me contaron que acá vienen las brujas, las voladoras también a comer el ornado antes de volar, ¿no? Antes de que hagan el despegue mágico, vienen por aquí a pegarse el ornado. Vienen el ornado. Con eso van, pero, a libraditas. Y van, llegan bien a Yaurcuqui o a Pimampiro, llegan con viada ya. A triangulación, Pimampiro, Pimampiro, Urcuqui. Eso, vean, ahí ya descubrimos. Las mensajeras del amor. Es mensajeras del amor. Ya descubrimos que he comido el ornado, han sabido que vuelan primero, ¿eh? Eso. Ya bien comiditas, ya. Bien comiditas, después se pegan el tardón. Eso, y ahí tenemos la botella de tardón, vean. De viga en viga, sin Dios ni Santa María, vuelan. Eso. Eso, de viga en viga. Sin Dios ni Santa María. Ni Santa María. Ni despegan. Ni despegan. Vean, ahí está, vean cómo ya van a armar el plato, vean. O sea, está aquí el mote que se cocina en leña. Ah, ya vean, cocinado en leña también el mote. Todo hacen en leña. Todo hacen en leña. Vean. Qué rico. Ya se imaginan, esto va a quedar. Ya saben. Ricazo. Vean, 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 vean. El juguito ese del caldito. Eso, eso es de sabor. Claro. Sí. Aquí es el sabor del caldito. Qué bestia, vean nomás. Vean, vean este plato que van a ver aquí. Vean, ahí está. Vean nomás. Vean nomás. Vean, vean, vean ese plato que se va a pegar el Tom. A ver. A ver, a ver Tom, cuéntanos. Vamos a la prueba. A ver. Está muy bueno. ¿Qué tal? Muy rico. Sí, está ricasso. No he comido, pero muy bueno. Ya ven, ahí está. ¿Ahí está? Ricazo. 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 Vean nomás, qué rico. Y este me toca comer a mí. Vean. Ahí está, ahí está. Vean, y lo que no puede faltar nunca. Este es otro ají de los ají. Hay dos clases de ají, miren. Vamos a poner aquí. Un chance de estar aquí. Pusimos. Ahí está. Vean con bastante, bastante ají. Una sada. Sí, sí, sí. Vean. Está riquísimo, ve. Qué bestia. Con el mote, la lechuga. Ve el cuerito, ve. Aquí estamos. Aquí, vean la hueca. En Mira, para que vengan a probar. Un rico hornado. Estamos aquí en Mira y Mira, en la provincia del Carchi. Lugar lindísimo, lugar lindísimo. Para que vengan, para que vengan a darse la vuelta. Y también el Tardón Mireño. Hay unas vistas espectaculares. Este es aquí. Mira, mira, mira. Se llama este pueblo súper lindo. Aquí en lo profundo de los Andes del Ecuador. Y ahora estamos aquí en el Mirador de Pizquer. Wow, este lugar es increíble. Ya les voy a explicar. Miren, 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 miren. Wow. Este lugar es súper, súper lindo. Miren cómo entra la neblina. Wow. Me fascina este lugar. Es súper, 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 súper lindo. Miren qué mágico. Wow. Ahí está la provincia de Inbabura. No, no, es súper provincia de Inbabura. Allá está el volcán Inbabura también. Sobre que no se le restan las nubes. Miren. Oh. Oh. ¡Gracias!